No puedes acabar porque justo estás pensando que tienes que acabar. Esto es muy común y te voy a dar unos perros tipsazos. Primero comunícaselo a tu pareja, dile, oye, la verdad es que no siempre tengo que, a mí lo que me gusta es disfrutar, estar ahí contigo, y cuando le vas quitando esa presión y cuando lo vas comunicando y cuando tu pareja también está entendiendo que también disfrutas y la pasas bien, entonces es algo que quitamos de nuestra mente y eso nos va a poder ayudar a relajarnos y tal vez a poder acabar. Justo no te concentres en el posible final que pueda haber, sino en las sensaciones que estás sintiendo en ese momento, como ay, hay mucha humedad, o ay, la situación está muy dura. Lo que sea que vayas sintiendo tu cuerpo, hazte consciente, respira, huele, toca para que eso te ayude a estar en la experiencia y no pensando en que tienes que acabar. Y un jueguito muy sabroso es que tu pareja te vende y que todo se trate de ti unos 15 o 20 minutos. Tú no tienes que preocuparte por darle placer a nadie, sino por concentrarte en el tuyo propio, disfrutar, gozar, sin tener que acabar, sin tener que hacer ruido, sin tener que hablar, solamente disfrutando. Acuérdense que hacer el delicioso no es tarea, es justo la hora del recreo. Así que relájense y disfruten.